Uganda lo va a buscar, de noche brinca la belja que está detrás del campuche a ver, a ver, a ver si puede mudarse sin que ya lo pueda ver y no tan pronto, no tan pronto está de fiesta si ves el pelino, quieren echar a correr eso si es serio mi amigo, que lío, que lío se va a formar cuando mi gatita sepa, y es tan simple la razón que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le dice no es nada más que un ratón, un ratón de cualquier maya, sale un ratón, oye, de cualquier maya de cualquier maya caballero de cualquier maya, sale un ratón, oye, de cualquier maya si me caca se me va, de seguro yo me muero de cualquier maya, sale un ratón, oye si va pa' Chapinero, entra Milenio y no sabe regresar mejor que no se vaya de cualquier maya, sale un ratón, oye, de cualquier maya ¡Arrielo! un aplauso para mi guarda-cuadra, por favor chévere ese es Colombia, amigo ahí